¿Qué es el guardarropas de la colección? Estoy chocha, creo que como por primera vez puedo colgar en un espacio de la colección entera y mostrar como el guardarropas que proponemos de principio a fin. Se trata un poco de una forma de usar la ropa que sea instintiva, sin pensarlo demasiado. Hicimos vestidos esta temporada que realmente te los pones y te los atás según como te sientas ese día de una manera, otro día te lo puedes atar de otra manera y termina siendo un look muy distinto y de eso viene lo primitivo, de realmente como que sea instintiva la forma en la que te vestís esa mañana con esa prenda o con la combinación de estas prendas que cambian un montón según como la uses. Vivo acá hace tres años y lo vi crecer un montón desde que llegué. Y nada, lo veo cada vez profesionalizándose más. No sé, a mí como que... Durante un montón de tiempo me encontré siendo dos personas distintas, la marca y yo, y estoy cada vez tratando de unir eso más. Como que realmente cada prenda de la colección refleje cómo me quiero vestir. Para mí ahora se trata no sólo de hacer ropa para músicos como era en un principio y hacer ropa especialmente para escenario, sino realmente crear un guardarropa así. Y estoy investigando eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!